buenos días buenas tardes amigos les saludo a faustino gonzález de blanca y faustino vídeos aquí en la ciudad de las texas este día nos encontramos aquí en ciegoville texas estamos aquí en la cuadra el viejito con el mero mero ramoncito y alba ramoncito como está muchísimo gracias por darme esta entrevista platíqueme ramoncito cómo anda ahorita de jugada que anda haciendo pues ahorita tenemos tres jugadas para el 14 en donde en los pinos los finos de y cómo se siente pues me siento bien pensamos a ver si las ganamos de las tres carreras la tirada todo el tiempo de ganar las ya sabe cuál es la tirada nunca perder porque cuando uno piensa que va a perder ramoncito ya ya está la mitad de la carrera perdida no pensamos ganar las tres con el favor de dios y si le gustan a las que me gustan las tres cargaritas con cuáles caballos vamos con el 1 no tatuado uno de caballos viejos y una de machadas ok y si se siente usted me siento que si podemos pegarla que bueno ramoncito le deseo ya ve que ahorita no seguro nada todas las carreras y no va a ganar y en vez de salir no así es así es pero pues uno va siempre con la actitud más positiva que no puede de ganar de ganar siempre que bueno ramoncito oiga ramoncito y este le voy a preguntar cuando cuando fue cuando empezó usted a correr caballos de caballos con su con la cuadra y como cuadra viejito pues de que empezó rey river oiga desde que dejó de trabajar para mí ya ya empezó como cuadra viejito se cuando deje trabajar con usted no había yo pensaba que había empezado que empecé con usted no primero empecé aquí con el mario y luego de ahí usted me ofreció trabajo pero con cuadra viejito no con cuadra viejito no con cuadra viejito cuando 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 esa cuadra usted ya cuando ya me salí con usted cuando yo no trabajé con usted empecé otra vez de nuevo agarrar caballos por fuera bueno ahorita vamos a platicar de todo el tiempo ese que trabajó usted conmigo ramoncito que me acuerdo que se me fue para méxico vacaciones y luego se quedó manuel su hermano trabajando con mi hermano aquí en lugar mío ya no me acuerdo qué pasó cuando vino usted si se reincorporó nuevamente a la cuadra gonzález o si si todavía seguí con usted si seguí conmigo y luego manuel que hizo manuel se fue con jesse con jesse con jesse ahorita platicamos de eso bueno ramoncito platíquenos de usted porque mucha de la gente que está viendo este vídeo le gustaría saber quién es usted de dónde de dónde es usted nativo soy del dama chihuahua el dama chihuahua allá nació hasta que hasta que edad creció usted y en el dama me viene como a los 25 años 25 y todo el tiempo estuve allá y cuando mis cuidos tenés sobre las carreras de caballos este pues yo todo el tiempo ya mi hermano ten cuidado a caballos allá manuel manuel cuantos cuantos son de hermanos usted y manuel y quien más por todos somos nueve con pero porque usted nunca nomás menciona a manuel o será que es el que conozco yo que andan las carreras de caballos los demás están andando en eso no los demás no no les gustó de mano nomás yo y manuel somos los que los de caballos y este y cuando se empezó a descubrir usted las carreras de caballos como de los 13 años en los tres ya tenemos nosotros todo el tiempo hemos tenido caballos corrientes pero ahí nos enseñamos pues andaba uno va creando en ellos y andaba una parecida y cuando salían las jugadas la jugada les quitaba la montura y para arriba y para arriba y nos tocó a nosotros también y pues ahí después empezamos a andar de corriendo en fajas ya en los carrilitos ahí y los corriaste yo los corría anduve mucho tiempo corriendo en los suyos de ahí o ya de otras distintas gentes ya ahí en Aldama o las rancherías en rancherías y en muchas partes anduve corriendo todo no estaba el carril ese que tienen ahora ahí los salamitos no todo eso no existía no eran brechitas que se hacían para correr en las rancherías eran brechitas pero sí sí anduve corriendo mucho tiempo en faja en faja pues tenía el peso no porque casi todavía lo tengo estaba livianito sí pues todo esto empezó como una ciento veintinueve así con ti todo ya quitándome sí oiga pues usted nació nativo o sea natural de... y aquí fue donde me enseñé a correr en bueno a galopar en sillín y todo eso allá nunca... allá nunca pudo amarrado y amarrado que me ponieron unas pelotitas unas pelotitas aquí en las bolsas, unas piedras dijo caritas para que no me regalara la faja sí 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 oiga eh... pues aquí en Rey Libre todavía corrí como dos allí en faja ¿sí? sí no me acuerdo le corrí una a Roberto Arpero ok ahí le corrí un caballo él ajá y otra a Clis Aldíbar una pinta me parece ok sí sí pues tenía el peso sí me acuerdo y conozco varios entrenadores que entrenan y corren porque son livianitos si livianitos dan el peso oiga y luego este eh... 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 cuando se salió de... de Aldama cuando ya decidió emprender camino ¿para dónde se salió? ¿para dónde se vino la primera vez? ¿se vino para acá a Estados Unidos? me vine para acá, aquí duré como un año ¿para acá? aquí ok pero no en caballos pues nadie me conocía ¿en qué trabaja aquí? andaba en... en Luciana en la refinería ah... ok ok ¿y luego? ¿qué dijo? esto no es para mí esto no es para mí y luego ya me fui otra vez para... ¿se regresó? me regresé otra vez y no aguanté allá y me vine... luego como a las dos meses me vine otra vez para acá ajá y aquí empecé otra vez y... aquí llegué Colmeni oiga pero... pero... platíqueme de... de cuando se vino... ¿cómo fue que se vino a Arojinaga? ¿cuándo se vino usted a Arojinaga? o... de Arojinaga pues... ¿fue la primera vez que salió de Aldama? de Aldama a trabajar afuera Arojinaga ¿fue la primera vez? fue la primera vez... antes de venirse para acá antes de venirme para acá ok... sí... muy bien... y ya... ya me decía que... que... que Manuel... le enviamos un saludo a Manuel hasta Chihuahua... ¿es de Chihuahua verdad? sí... este... ¿con qué cuadra anda allá? con... tres generaciones tres generaciones... saludos Manuel... oiga... y... y entonces Manuel estaba trabajando en Arojinaga y ahí estaba trabajando en Arojinaga y luego... ¿qué le dijo? vente aquí a Chamba vente aquí a Chamba y se vino... le vine a ayudarle a él... sí... y... ¿con quién trabajaba Manuel? ahí trabajaba con Paulo Acosta ay... no me digas... y el primer día que llegué yo allí llegué... pesando motas luego... ¿cómo? sí... ¿no venía a cuidar caballos? pues venía a cuidar caballos pero ahí me pusieron a pesar motas... ¿cómo? ¿cómo la ves? sí... válgame la verga... ¿a poco así oiga? sí... pues ahí estaba todo ahí donde estaban los caballos... había todo el mugre ahí... ahí las caballerizas... las caballerizas... ¿dónde tenían las caballerizas oiga? ahí estaba por la carretera que barra un Bocamargo... ahí por... pasando el... ya ve que hay como un cerrito y una... creo que me parece que hay una pila... sí... ahí bajita abajo... o por ahí las tenía... ahí tenía mano derecha estaba el ranchito... aquí... y ahí mismo tenía la bodega... ahí tenía todo... su partido ahí... ¿y qué dijo usted? pues qué... ¿cuál es mi Chamba o qué? pues... ponte a pasar aquí... ¿cómo? ahorita no... todavía estamos tarde... ¿cómo la ves? pues... ¿en qué pedo se andaba metiendo usted? no... pues... ahí estaba todo controlado... no... tenía todo controlado... ese hombre... yo no... yo no lo conocía a él... no... sé toda la historia de él... de dónde viene... incluso él... él... me ha platicado que... él venía de... de Hacienda Oriental... no... no sé... recuerdo dónde... era... porque mi suegra... más descanse... era de ahí... y ella... ella... y sus hermanitos de chiquito... jugaron con todos ellos... con todos ellos... quedan de la misma edad... están chavalillos... todos... ya se salieron unos... se salieron otros... y... y ella es la que me platicaba... de que ella lo conocía él... pero desde niño... bueno... oiga... y cómo era... con nosotros era buena gente... oiga... nos trataba bien... sí... nos trataba bien... nunca fue canijo... ni nada... con nosotros nunca fue canijo... porque dicen que era canijo... pues acá... con los demás... se ve que sí era... en su jale de él... sí... sí... pues tenía que ser canijo... obviamente... y tenía un hermano... que también era canijito... él sí... era más cabrón... ese sí era... era así... les hablaba más fuerte... a los vatos... sí... ese sí... ese sí era... ese sí era cabrón... fíjese nomás... es lo que me vengo a encontrar... con usted... y fíjese... que cuando trabajó Manuel conmigo... alguna vez me platicó... de... de que él había trabajado... con Pablo Acosta... y luego... cuándo dejó de trabajar... con Pablo Acosta... mmm... dejé de trabajar... y luego de ahí... luego me fui con Fermín Arevalo... válgame... también con Fermín Arevalo anduve... ¿cómo? sí... oiga... ¿usted los escogía... o si iba Manuel para allá? pues sí... pues lo seguía... sí... y eran... eran de los meros macoyones... ahí... ahí... ahí no gimnasio... pero en ese entonces andaban juntos... y luego y después se desapartaron... y... sí... pero... a Fermín y Pablo andaban juntos... sí... sí... un caballo y un caballo... me acuerdo hasta los nombres... en aquel tiempo eran... no era... nosotros nos admirábamos... porque eran unos animalones... así... unos tractorones de ancho... pero que estaban gordos... ya los caballos de rancho... no son tan gordos... sí... tenía una yegua... que le hacían la palomina... era un tractorón de yegua... muy ligera... pues es que uno estaba chamaco... y no había animales ligeros... eran caballos de rancho... de nosotros... esos caballos ya los llevaba acá... de Estados Unidos... tenía otro caballo que le decían... el ventarrón... también muy gordo... ese caballo... por eso yo lo conocí muy bien... y era bueno... buena persona... oiga... y... y usted conoció a los hijos de él... de Fermín... convivió con ellos... sí... se arrimaban allá... ahí se arrimaban... René... también René... es de los más chicos... era de los más chicos René... oiga... y cómo eran ellos... con ustedes los trabajadores... pues se portaban bien... también... los enviaron que eran cabrones... cuando uno no... pero... ya con los demás... todos con la contra... usted sabe... se van poniendo diferentes... así es... oiga... y... y... y cuando... cuando sucedió... que... que... este... balasearon a tanto Lili... como a... a Lupe... ¿dónde estaba usted? ahí estaba yo con ellos... ahí estaba... sí... pues ya ahí cuando los balasearon... nosotros ya nos venimos... ya dejamos el Jali... nos venimos... pero... pero cuando los balasearon... usted ya estaba ahí... sí... usted estaba ahí trabajando con ellos... estaba trabajando con ellos... sí... ahí los balasearon por la qué... tres viñes... la tres viñes... sí... sí... y luego cuándo... cuándo se dieron cuenta ustedes de eso... puede ser... sólo luego en la noche nos dimos cuenta... sí... llegó la noticia ahí... pues llegó... como que ya llegó la... la ley ahí con nosotros al rancho... que iba a buscar... y tenían... ellos también vendían manteca... transportaban... tenía mucha manteca... ah... era el mantequero... porque... ahí por fin... pasa mucha manteca... sí... y ellos estaban... transportaban manteca... y ahí la tenían en las caballerizas... ahí la teníamos en las caballerizas... y ahí nos cayó la ley... y nos pusieron a cargar los camiones de manteca... y hasta que nos las cargamos... ya nos... nos soltaron y... oye... no le dijo... oye... yo soy entrenador de caballos... no... no... nos pusieron a cargar la manteca... que fuéramos entrenadores... ahí vámonos... a qué hora nos pusieron a hacer esas... como a las 4 de la mañana... vale... los levantaron... los están despiertos ustedes... oiga... quién llegó con la noticia antes... que la... que la federal... quién llegó con la noticia... pues en la noche ahí nos... por lo menos se dio cuenta uno ahí... y nos... pero llegó algún enviado... algún familiar... sí... y qué dijo... le valenciaron a Lili... hijo de la frega... estaba muy triste... y ya ese... nomás cargamos la manteca... y agarramos el culo... y nos venimos de tres espaldadas... oiga... y eso fue... eso fue... me imagino que ya... pues debían de andar muy mal las cosas... entre Fermín y... y Pablo Acosta... y Pablo Acosta... usted nunca supo qué sucedió... por qué... por qué se enemizaron... no... nunca supo... por qué pasó eso... nunca... sí... eran entre ellos... cosas entre ellos... sí... eran cosas de ellos ya que... oiga... y luego los hicieron... cargaron... en qué... en qué se llevaron ellos la manteca... en camiones... de los mismos que tenían ahí en el rancho... los que tenían ahí los... cargamos otra vez... y luego... y luego este... pues ya nos acabamos y nos venimos... pero ustedes no... no... no nos... no nos lastimaron... no... nada... no nos hicieron nada... dijo... pues ellos bien saben quiénes son los que andan ahí metidos... sí... pues a lo mejor están ahí en la bola... están en la bola... y luego qué dijo... vámonos... y luego... ¿a dónde se fueron de ahí? ustedes... para el Dama... ya nos venimos para la... ¿o se regresaron para el Dama usted y Manuel? ya otra vez... ¿está el Manuel? está el Manuel... ok... ¿y luego siguió allá o ya...? ya seguimos todos... ya está jalando allá... ¿allá? sí... y luego... se regresaron para el Dama... y luego qué hicieron allá en el Dama... pues a buscar otra vez... dejarle allí... para estar con los caballos allá... a carregarle caballos... siguieron jalando... ¿qué tanto tiempo duró antes de venirse para acá? como un año... como un año se quedaron allá... ¿y los vinieron juntos usted y Manuel o...? no... yo me vine primero yo... ¿se vino solo? sí... yo solo me vine... primero me vine... duré como un año... y luego me regresé otra vez para atrás... y luego me... ¿ya cuando se vino para acá... ya venía casado? sí... cuando ya estaba casado... ya... ¿y se vino con toda su esposa? se vino solo... la primera vez yo solo... vino solo... y luego... ¿puso a jalar aquí? ¿dónde llegó aquí? llegué... aquí para acá... llegué con otro mafioso... ¡ah! qué suerte... ¿con quién llegó ahí? no me acuerdo cómo se llamaba el señor ese... ¿y luego? ahí llegué con él... estábamos ahí... en las caballerías de Tommy... de Tommy... uno que estaba... ¿el gringo? sí... ahí llegué... ¿y conocía usted alguien ahí? ¿o por qué llegó ahí? llegué ahí por Menni... ah... Menni trabajaba ahí... Menni trabajaba ahí... pues ahí es cuando me enseñé a galopear... y... ahí... sí... 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 y luego llegó trabajando con él... allí... también... ahí no lo pusieron nada... no ahí... no ahí... hijo de la verdad... qué suerte tenía... qué barbaridad... dice el señor... todo esto en la... en la cárcel... 15 y viviera todavía... sí... sí... le dieron... una vida... muy malo... bueno y luego ya... de ahí... qué tanto estuve ahí... ahí con Tommy... ahí duré como... como un año ahí enseñé... a andar galopando por todos los ranchos... ah... sí... galopaba... galopaba... y luego... después hasta que... don... don Miguel Chávez... ajá... ahí me dio trabajo en su rancho allá... cuidando a caballos... ok... y ahí fue... me fueron conociendo ahí a la gente... sí... 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 y empecé... ¿qué caballitos traía Miguel Chávez? traía una yeguita prieta... que no me acuerdo... cómo le llamaba... ahí está... Martín Trejo... ahí andaba galopando... sí... Martín... entonces... ahí vive y le galopaba... a Miguel... hoy andaba de galopeador... sí... andaba de galopeador... ok... ok... yo... yo corrí una vez... con... con don Miguel... con una morita de don Miguel... se acuerdan que corrí... con el solito allá por... el point... oh... sí... y usted le cuidaba la yegua... sí... porque... cuando van... cuando van hacia las puertas... va Jaime... y... ¿cómo se llama el corredorcito? Miguelito... Fidelito... Fidelito... y Fidelito... caminando para allá... para... para el lado de las puertas... entonces este... yo me imagino que Jaime... voy a ver que Jaime... es su cuñado... Jaime Arzate... allá en Aldama... un saludo... usted andaba... en ese tiempo andaba cuidándole... las yeguas a don Miguel... sí... estaba ligerita de la mora... estaba buena esa yeguita... estaba buenita... y tenía... sí... sí... y tenía una prietita... una prietita... una prietita... sí... en la Corrina Traki... en las Machadas... sí... sí... sí me acuerdo de ella... oiga... y luego... cuando usted empezó a trabajar conmigo... ¿dónde trabajaba usted cuando... cuando se fue a trabajar conmigo? trabajaba con el Mario Villarreal... ah... con Mario aquí... sí... ahí tenía... algunos caballitos... ahí tiene... tiene el rancho todavía Mario Villarreal... todavía lo tiene ahí el ranchito... ajá... oiga... y luego... este... ¿cómo estuvo? ¿quién lo contactó? porque fuera a trabajar conmigo... le llamé yo... o alguien... o alguien lo recomendó... porque le he ido a Martín Piña... y estaban los... los muchachos... y que... sí... 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 y me ofreció trabajo y... y la gente me dijo... pues vete para allá... te conviene más allá que aquí... ajá... y dejé los caballos que tenía allí... y me fui con usted... sí... ¿cuáles caballos tenías en aquel tiempo? tenía el Centenario... el Chaparro... la 100X... ah... pinche 100X... me parece que uno quería el chocolate... el chocolate... y el solito... y el solito... y el solito... tenía poquillos... como unos 4 o 5 se me hacen... pues es que... las caballeras eran poquitas... eran poquitas... sí... no estaba ahí el... el pócar... el de Agustín... un pócar... sí... un caballo viejo... un viejo... sí... 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 y cuánto tiempo... yo no me acuerdo muy bien... cuánto tiempo... cuánto tiempo... no me acuerdo usted trabajando conmigo... pues la verdad no sé... como unos dos años... porque yo me acuerdo que... yo me acuerdo que se fue usted para... se fue para el Dama... ¿no? para atrás... me fui para el Dama... y hay unas carreras que jugamos allí... no de esas... yo de esas me fui de allí... ¿cuáles caballos corrimos allí? no me acuerdo cuáles corrimos allí... en Odessa... usted era el que entrenaba el Centenario... cuando ganamos... cuando inauguramos el Jaycees... se me hace que sí... sí... la cuarteta del año... sí... sí trabajaste conmigo... sí trabajaste con usted... yo me acuerdo... yo andaba allí... así... me acuerdo cuando trabajaba... corrimos... varias veces allí... en Odessa... sí... llevamos unos de Raúl Rubalcaba... que le retaba... o le prestaba... no sé... sí... también... sí... mucho tiempo trabajamos juntos... yo y Raúl... se los repartían... él ponía el caballo... y yo ponía el... el cuido y... y así le hice con varias carreras... sí... había que... había que... buscarle porque... pues... los caballos de uno... no eran tan ligeros así... y Raúl traía caballos muy buenos... Raúl traía cuantos caballos buenos... sí... usted no trabaja... no sé si trabajaría conmigo... a Chico Gardeo... una vez le renté... también el... el Canelo... el Canelo no... un caballo muy ligero... que además el Canelo... habían unas carreras allá en Lobo... y... y... y pues... yo metí una puerta... y... ya ve que eran camaradas... corríanos cada rato en contra allá... eran unos rivales... eran unos amigos... y le hablé... dijo... oye... hay una abierta allá... hay una puerta... le digo... pone el caballo... no... le hemos encantado... sí... no... nos la trajimos... caballo muy poderoso... se ve que no estaba yo con usted... ya no estaba con usted... se ve que ya no... sí... llevábamos... y... no... pues toda la familia se divertía mucho... nos iba muy bien... eran plazas más bajitas... y pues... sí... ya no está como ahora... sí... no... pues de que no... no sé qué tan fuerte estará... pero... usted sabe que en cada ciudad hay plazas... más bajitas... más bajitas... y... sí... no hay mucha jugada... donde están los caballos guaneritos... son allá como para... Dutch City... sí... allá sí... porque bajan los de... de Denver... Colorado... ya se han amacizado... pero en aquel tiempo... eran caballos localitos... no había tanta conexión... como ahora... como ahora... no había ni celular... ¿de acuerdo? no pues no había nada... nada... sí... ahora ya es pura condición... sí... oiga Ramoncito... y luego entonces... me acuerdo que se fue usted... para el Dama... y... como que eran unas vacaciones... nomás... y luego me dejó de reemplazo... a Manuel... a Manuel... mi hermano... me acuerdo que... llevaba usted una troca... para hacerla mexicana... algo así... sí... le hice mexicana... y me la traje otra vez para acá... sí... me vino otra vez para acá... no... me la traje otra vez... sí... y aquí le volví a hacer otra vez... Gabacha... le quitan las mexicanas... y le puse otra vez... sí... no hay problemas para hacerlo... es fácil... pues... a mí no me hizo problemas... ándale... y luego ya regresó usted... yo regresé... y... 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 y regresó conmigo... o regresó... regresó otra vez con usted... sí... y Manuel qué... Manuel se fue para... con Jessy... con Jessy Romero... con Jessy Romero... ahí se quedó mismo entonces... sí... sí... porque ahí tenían los caballos... en Red River... no... todos estaban acá con Agustín... todos los tenía acá... sí... porque Jessy... me acuerdo que también fui... me recogió a Ulises... como él... no tenía pasaporte... ajá... y los llevó en el avión... nos lo pasaron... de... de... en Juárez... nos lo pasaron... ahí al paso... ajá... y ahí nos lo echaron en el avión... y Jessy vino... y lo recogió... aquí al aeropuerto... Jessy... y Jessy... y Jessy se lo llevó... ya Manuel... ahí... ahí con su hermano... oiga... me acuerdo que... cuando tenían los caballos... ahí en... en... en el rancho de nosotros... este... Jessy... le... llevó a la damita... ¿se acuerda? a la damita... que le llegó... un chingo de yogur... para que le diera... la yegua... jajaja... como comían los yogur... que aquí... iban a visitarlo... le daba... le daba... le daba... le llevó ahí así... un chingo de yogur... para que se los diera... la yegua... un yogur... la yegua... y... se chingaba... una... una... un yogur... la yegua... también cuando tenía... la... ahí... que tenía huevos... cállese... me mandó... me dijo... yo le doy huevos... yo le doy huevos... a los caballos... y nos dijo... este... para que se pongan... brillosos... le digo... pues... yo no sabía... le digo... todos los huevos... que puedas conseguir... fue una alberson... ahí junto de la casa... y... me fui al departamento... de los huevos... no... había como unas 10 cajas... ahí... hay los que tienen... el mostrador... sí... y le daba una viejita... y le digo... oiga... le digo... este... quiero comprar... huevos... cuántos... todos los huevos que tenga... esos 10... y todos los que tenga... tengo muchas de atrás... y venía con un carrito... puchando... venía... atacado de huevos... y luego llegó... y me dijo... ¿qué vas a hacer... con tanto huevo? le digo... es que... tengo caballos de carrera... y mi entrenador... le quiere dejar huevos... a los caballos... digo... no... agarró el carrito... dijo... no te voy a vender... ni un huevo... para que le des a los caballos... estos son paumanos... pues... ahí ando buscando... en todas las 7-11... jodidos... no... no duró mucho... no duró mucho... Fred Longoria conmigo... y nos dejó ahí... todos los huevos... ahí dejó todos los huevos... ahí tenían los huevos... a los caballos... qué barbaridad... nosotros en México... así les dábamos huevos... pero... cuando había... sí... y qué es lo que hacía... hace el huevo... pues... como que le da brillo... al pelo... me hacía algo así... ah... bueno... si queda aquí... y luego ya... Ramosito de ahí... este se quedó conmigo... y luego pues ya... y luego ya... nos fuimos para allá... para Ray River... nos fuimos para Ray River... sí... ajá... y luego... de ahí... ya ahí pues ya... se acabó el jal de ahí... ya... yo me vine otra... para acá... y quién nos cuidaba allá... pues ahí se quedó mi hermano... Manuel y Jessy... y usted... yo me vine para acá... para... a buscar... aquí a buscar... acá otra vez... ok... ahí empecé con Erasmo... otra vez... con Erasmo... y cuándo fue... cuando empezó la cuadra viejito... bueno... llegué con Erasmo... ok... ahí empezó la cuadra viejito... cómo... cómo... de dónde salió el nombre... de cuadra viejito... pues conmigo se mantenía... un viejito... suegro de Erasmo... ok... y ese... cada vez que iba a las carreras... se me pegaba... ajá... y Jessy dijo... te vamos a poner la cuadra viejito... hijo... porque siempre se mantiene contigo... este viejito... viejito... era el suegro de Erasmo... era el suegro de Erasmo... ok... y ahí se quedó la cuadra viejito... y hasta ahorita... mire... y luego... empezó a... a darle... y luego... cuándo se salió de ahí... cuándo se independizó... cuándo se vino para acá... aquí ya tiene mucho... bueno... ya ve que... aquí... ya ve que cerró Henry River... sí... y me fui... allá duré nueve años... en... en Luciana con Martín... bueno... con Martín duré como... se fue a trabajar con Martín Trejo... sí... ya ve que... con Martín duré como tres años... con Martín trabajando en Luciana... sí... me platicó Martín el otro día... en la entrevista que le hice... que... usted andaba con él... cuando compraron el gato americano... el gato americano... sí... muy bien... le tocó a usted unas carreritas... con ese gato... nosotros... desde que lo compró... yo estaba ya con él... desde hace antes... pero cuando empezó el caballo... a soltarse... a soltarse... usted andaba ahí con él... sí... ya estaba con él... sí... pues allá me metí nueve años... en Luciana y luego... nueve... nueve años... ah... híjole... cómo pasó el tiempo... cómo pasó el tiempo... y luego me vine aquí... y empecé otra vez ahí... cuando el Mario... ok... ahí empecé otra vez... a agarrar caballos... qué dijo eso... andar fuera... y volvimos a ponerle otra... en la misma cuadra de viejitos... cuadra de viejitos... y cuando estaba Mario... bueno no trabajaba para Mario... nomás le rentó ahí... o qué... trabajaba cuando el Mario... ahí tenía... tres caballitos él... y luego ya empezaron... a llegarme ahí... más caballos... ajá... y se llenó allí... y luego... me cambié enseguida... el bon que está ahí... enseguida... el de bloque... ajá... ahí me cambié para... ahí llené el buen ese otro... ok... y luego ya de ahí... ya el señor ahí... me cobraba mucho de renta... y ya no me salía... y... me vine para acá... ahora aquí donde estoy... ¿y aquí ya cuántos años tiene? aquí... aquí como unos... tres... diez años... tres años aquí... tres... sí... sí... porque yo lo miraba a usted ahí... cuando... empecé a bajar ahí... a las mechadas... lo miraba que andaba ahí... cuadra viejito... bueno no... yo le perdí el rastro a usted... sí... apenas ahorita estoy sabiendo... que anduvo allá... con Martín Trejo... pues tengo... unos cubitos... que voy a correr por el día 14... ahí vamos... vamos a ver... enséñanos... y cómo se siente... pues me siento bien... con... chanza de ganar las tres carreras... sí... ah... qué bueno... qué bueno... están buenas las carreras... ajá... ahí vamos a... este... este lo voy a correr... este es uno de ellos... este es el duranguito... ven una abierta de... no es... no tatuados... no tatuados... ah... no tatuados... ese no tatuados... y ese caballito... es nativo de por aquí... de alguien o...? de aquí... nacido de aquí... nacido de aguas aquí... sí... ah... el duranguito... ah... se viene muy bonito... le decía ahorita... que me gusta como... para dos veinte... qué... 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 este corre... hasta las trescientas... tres cincuenta corre... ah... está fuerte entonces... va en trescientas yardas... sí... fíjate que... muchas veces uno piensa... de los caballos... grandotes... que son los que corren para arriba... y los chiquitos no... no sé si se acuerda usted... de... de... había un caballo que yo conocí... el... el... el SLM Big Daddy... que ganó dos veces el campeonato mundial... en los salamitos... sí... y era un tubito así... chiquito como este... nadie decía que podía correr... que podía llegar para arriba... verdad... no... y quemaba las cuarenta... las cuatro cuarenta... para arriba... muy bien... no... le deseamos suerte... le deseamos toda la suerte... ándale gracias... y aquí qué tiene... y este... también lo voy a correr... para ese mismo día... para el catorce... este va en tres treinta... una machada... ajá... con aguilares... los aguilares... va contra los aguilares... sí... los conocía muy bien... John Ray River... entonces no ha vuelto a saber de ellos... todos andan en la jugada... nada... sí señor... este caballito... es... es de los que me dijo... que le había comprado... le había... a Martín... a Martín Trejo... sí... debe ser ligerito... el doble cara... mire... doble cara... que le ve ahí... ah... mire... otra caballita... mira... tómale... mira... un caballito ahí... y este cómo le puso... el doble cara... el doble cara... sí... jajaja... y este... este es un poquito... que le acabamos de comprar... a Martín... oigan... ah... este es el que... me dijo que traía un potrito... de Raúl Rubalcaba... este... este mero es... de Raúl Rubalcaba... siempre se lo compró... este... siempre se lo agarramos... Martín... Martín de Carpetero... lo agarró... Martín Pérez... Martín Pérez... sí... y este es otro... que llevo también... para el 14... este va en caballos viejos... 200 yardas... ¿Este cómo se llama? este se llama... el gato Félix... el gato Félix... el gato Félix... sí... ostras... tan caballón... este... y cómo se mueve... gracias... se mueve bien... en la cortita... tiene muy bonito cuerpo... está pandito... está pandito... fíjese... fíjese... que a mí siempre me gustaron... los caballos panditos... palijeros... en la corta... nunca tuve uno... pero... los panditos... que ya llegué a mirar... por la cena aquí... estaba pandita... estaba pandita... yo ni me acuerdo... este se llama el conejo... este también corre en la cortita... pero este... ahorita lo tiene jugada... no tiene jugada... no... si la quema recio... si la quema recio... en la cortita... unos... cien yardas... cincuenta yardas... lo que lo corremos... ah... ok... ya es caballo viejo... también... ok... pero los cincuenta... las quema de chinga... que bueno... eh... ¿cuántos años tiene? tiene... nueve años... eh... ya está viejo... ¿y este acá? este está por tronquita... que... que la jugamos hace quince días... y... nomás que me la quebraron... de una rodillita... ¿se lastimó ya? si... ah... chingados... a ver... es lo más malo... es lo más malo... lo que tarda para arreglarse... y a veces... pues este no va a servir para la cría... si... si... de plano... de plano... bonito... pero anda bien de las rodillitas... y la operaron... o la van a dejar así... que se calcifique... mmm... que calc... pues no la vamos a operar... no... ajá... necesita atornillarse... si... y... como quiera... se quebró... dos quebraduras... ajá... y... una si se puede atornillar... y el otro pedacillo... está muy chiquillo... y dijo que no... porque no nos convenía... no convenía... ese mira... las... ahí están los puros triunfos... de... 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 de Ramoncita... yo... a la Virgen de Guadalupe... para que nos ayude... para que nos ayude... sí señor... es un puro recuerdo... ¿quedan los puros recuerdos... nomás... sí... eso es lo mejor de todo... sí señor... sí... yo tengo que tener... una foto de la suya... de sus caballos... sí tiene... sí... un día... para que le platiquen... a su nieto... a los nietos... esto es lo que yo hacía... esto es lo que uno hacía... para que miren... sí... se ve que tengo uno ahí... del traque también... no que no... aquí no está... ahí están unas fotos... ¿con cuál? no me acuerdo con cuál... pues corrimos varios... cuando no teníamos jugada... no nos traíamos... para el traque... sí... sí... tengo yo también... muchas fotografías... en la casa ahí... también en... le quise poner cuadro a todas... nomás que... invadí toda la... toda la casa... todas las paredes... hasta que mi mujer me dijo... párale... párale... no me quiten las fotos de la familia... y le empecé por ahí abajo... un día... un día... que tengo un cuarto gigante... voy a poner el cuadrito todo... ahí las pone todas ahí llenas... sí... así es... bueno Ramosito... pues muchísimas gracias... por haberme dado la chance... de darle la entrevista... está bien... me da gusto... de saludarle... de verlo... que anda... en la jugada... bien y bonito... y pues le deseo suerte... André gracias... cuídese mucho eh... André... ahí estamos...